Hola Rocío, no encontré otra forma de estar contigo en este día tan especial para vos. Quiero compartir la felicidad, quiero que seas muy feliz mi reina. Por más lejos que estés de vos mi amor, vos sabés que mi corazón siempre está contigo. Y decirte y desearte muchísimas felicidades mi reina y que algún día, no muy lejano, quisiera estar ya ahí a tu lado. Y también a tu esposo, quiero desearle felicidades. Y bien, yo voy a tratar de brindar de muy lejos con un vinito y una rica empanadita ya. Bueno mi amor, te deseo que seas feliz y quiero que cuentes conmigo en cualquier cosa que necesites y tenés el apoyo mío. Mi reina, te amo mucho y fuerza que seas feliz. Chao mi amor, te quiero. Bye.